A nuestro querido invitado, lo conocí ya hace mucho tiempo, he sabido y soy conocedor de su gran talento, soy conocedor de lo que hace con un gran cantante que es, que ha estado allí, yo como cantante sé, cómo ha estado en el camino buscando con su talento brillar y a fe que lo ha hecho. Lo mismo en la actuación, tenemos un gran actor, un hombre capacitado y dotado para ser grandes personajes, personajes que han marcado nuestra vida aquí en Colombia y en el exterior. Su guapura, nosotros los que no somos tan agraciados tenemos que ponernos un poquito de talquito, él puede aparecer tiznado, puede salir de la cocina y la gente lo va a ver agraciado como es. También es un gran presentador, lo vemos cada noche allí como un guerrero, un valiente. Todo esto habla de nuestro invitado, pero lo que más habla de él es su gran corazón, su sentido de hogar con una mujer que también es un valor artístico muy grande para nosotros, como quiera que es Cris Hurtado, Cristina Hurtado. Tengo el gusto de presentarles un gran amigo y sobre todo un hombre con un corazón grandísimo allí donde tiene alojado de primer lugar a nuestro querido Señor Jesús. Le damos la bienvenida a nuestro querido José Narváez. José, bienvenido, bienvenido. Te recibimos con un fuerte abrazo. Abrazo, abrazo. Moise, querido, tan lindo. Qué generoso eres. Qué generoso eres, qué bella presentación, qué introducción, ¿no viste? No soy merecedor de tanto halago, hermano. No, me quedaría aquí. Dice Dios, Moise, por fin. Qué bueno. Gracias, gracias por sacar tu tiempo. Mira, ahí están emocionados, aquí están emocionados en el chat, mi hermano. Así que yo, mira, te saludo, te doy un abrazo de bienvenida. José, qué alegría poderte tener. Gracias que hayas sacado tu tiempo. Sabemos el tiempo valioso que cuentas y que hayas sacado este tiempo y esta noche muy especial. José, bienvenido, bienvenido aquí a estos aguaceros de amor. Muchísimas gracias, Moise. De verdad que no sabes cómo me honra. Es bien loco esto porque yo siempre he estado allá detrás, en la listica de todos los que saludamos en YouTube. Esos nombres que pasan rapidito y nadie ve. Ahí siempre está José. Moise, gracias, amén. Moise, gracias por tu palabra. He estado en esa posición y seguiré estando allí siempre. Y es de verdad honroso estar ahora. Voy a confesar, Moise sabe que anda detrás mío hace rato. Y a mí me daba un poquito de temor porque yo decía, pero yo qué digo, qué puedo decir yo si yo soy un aprendiz, si yo estoy apenas en el camino, de qué manera podría yo hablar de Dios. Y el momento se dio y de pronto no tengo en la mente tantas palabras porque tengo muy mala memoria, pero el corazón sí lo tengo lleno, absolutamente desbordado del amor de él. Y Moise me ha enseñado que eso es suficiente. Él me lo ha enseñado a mí, me dijo no temas porque no hace falta. Aquí no somos ninguno, ninguno es santo, ni ninguno tiene más palabra o más sabiduría que otro. Y es suficiente con que estés allí. Y Moise me ayudó a vencer el temor porque de verdad yo decía, qué voy a decirle a la gente. Soy un eterno aprendiz. No, eres eres un hombre con una humildad en el corazón y te lo dije, lo decíamos detrás de cámaras, que esa humildad es poder reconocer muchas cosas que la gente no reconoce. Y eso te hace como eres, significativo, grande y especial. Pero bueno, yo me podría quedar aquí hablando de tus cualidades y de tus bondades que son bien conocidas y los que tenemos cierta cercanía contigo. Olemos ese perfume de la gente que verdaderamente está interesada en hacer un enriquecimiento lícito, que está interesada más allá del éxito, más allá de las cosas bonitas que Dios te regala, de poder invertir, de poder ser cada día mejor. Hoy, precisamente hablando de eso, estás parado en el sueño que muchos quisieran, no? Y muchos te ven como un artista que tiene una mujer, una esposa talentosa, bonita, conocida, prestigiosa y son una pareja wow, una pareja hermosísima que muchos envidiarían, no? En este tiempo de la pandemia, muchos hogares se han resquebrajado, muchos hogares se han visto a solas y entonces se han conocido realmente. ¿Qué te deja con Cris? Ustedes como artistas, como compañeros de trabajo, como esposos, como amigos, como confidentes, ¿cómo han podido sortear esta relación en medio de una crisis como se llama la pandemia? ¿Cómo han podido? Comenzaste duro, ¿eh? Comenzaste tirando. No, 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 no. Pues es que tú acabas de decir algo y es bien interesante, no? Es como el mundo nos ve. Uno siempre como que ve o idealiza a las personas que salen en televisión, que aparecen en televisión y considera que su vida es exitosa porque tiene muchos seguidores en redes o porque ha encarnado no sé cuántos personajes, porque son exitosos, porque conducen un programa, porque tienen unos hijos guapos, porque miran los que andan en carros y viajan y están tan lejos de eso porque de ninguna manera así se podría medir a una persona, a un ser humano. Bueno, nosotros nos sentimos y sabemos que somos muy, pero muy reales, muy verdaderos, porque porque tampoco hemos caído en ese juego y en esa trampa de la fama y de y del mundo en general. Y a nosotros, como a todas las personas, así como me lo preguntan, nos pegó durísimo la pandemia, nos ha pegado durísimo y eso ha traído consecuencias que hoy, puedo decir, año y medio después, fueron o han sido todas positivas porque en su momento vivimos muchas dificultades. Sí, tú lo conoces, no lo he hecho público, quizá alguien me lo preguntó alguna vez en otra entrevista o pero yo toqué fondo, mi temor, el temor, el miedo y la angustia y la ansiedad y el y el grado de depresión que alcancé fue sospechado hasta por mí. Yo no me imaginé. Esto despertó una cantidad de miedos, de fantasmas y de temores y de pasado que yo creía resueltos en mi vida y que bien, que lejos de eso estábamos, hermano. Pensaba yo que tenía una bella relación con Dios, pensaba que conocía de Dios, pensaba que que mi fe era verdadera, porque como había asistido durante mucho tiempo a una iglesia. Y qué duro fue descubrir que no era tanto, que parecía o pareciera que él necesitaba que yo me fuera bien, bien abajo para empezar a conocerlo realmente y empezar a darle valor y sentido a muchas cosas de la vida, a lo realmente importante. Y ahí pasó de todo, por supuesto, con Cris hubo discordia, hubo desentendimiento, se puede usar esa palabra por momentos, mi angustia, mi ansiedad, la presionaron mucho a ella. Ella lo tomó mucho más tranquila, pero salimos, Moisés, la misericordia de Dios fue maravillosa, fue preciosa. Y hoy estoy parado aquí, en el peor momento de la pandemia, en el momento más o realmente más difícil y no estoy allá en el rincón como al principio llorando, estoy poniéndole la cara a la vida. No estoy debajo de la cama porque me angustié, no estoy escondiéndome, no estoy evadiendo a mi mujer y a mis hijos, todo lo contrario. Todo lo contrario y eso solo tiene un nombre y creo que de verdad este ha sido un tiempo y un proceso de tremenda enseñanza. Para mí el mejor año de mi vida fue el 2020, Moisés, ahí te doy esa primicia. Lo siento y lo sé, fue un verdadero de estar. Déjame darte como lo hace la gente, un abrazo, ¿sabes? Yo admiro la valentía, la gente que abre su corazón, porque así como alguna vez fui a recoger a la calle del cartucho a un amigo compositor que alguna vez me dijo, sácame de aquí. Fuimos a llevar unos tamales y me dijo, sácame de aquí. Estoy hace años, un gran compositor, obviamente no voy a decir el nombre. Y estaba allí, pero él reconoció. Entonces yo fui con alguien a sacarlo de acá. Y después fui con alguien que me dijo, llévate a tal, porque las personas cuando están en ese grado de dependencia te manipulan. Y yo dije, no, pero yo voy. Ve y fui con él. Y cuando ya estaba allí, me dio una clase de argumentos como buen abogado, que también es. Y me dijo, no, no me voy. Y yo, pero bueno, no. Entonces él me miró y me dijo, te lo dije con la persona que te lo dije. La persona tiene que realmente querer, realmente disponer de gran valor para poder dejar atrás las cosas que nos incapacitan y no nos permiten mover. Por eso mi aplauso va para ti como para mí, que ha abierto mi corazón a decir, estas dificultades las he tenido en la vida y las abro mi corazón porque yo no las puedo solucionar solo. Entonces en alguien que es ilimitado como Dios me da fuerza, me da sabiduría para salir. Por eso te pregunté de entrada, porque sé que una de las características de alguien como tú es la valentía, a pesar de que no lo creas. Ese valor te ha llenado y te ha llevado a mantener allí pegado a la roca que es Jesús para poder caminar adelante. Mucha gente preguntaría, dice, bueno, pero un hombre que no le falta nada, un hombre que no. Pero, ¿cómo miras el fracaso y cómo miras el éxito? Tú que lo empezaste a buscar desde muy temprana edad, llegas, te ven cantando por la calle, te toman y te empiezan a tomar eco. Y empiezas a cantar y empiezas a ser parte de un medio artístico y te encuentras con el éxito. Y después de que te encuentras con el éxito, te encuentras con que hay momentos de fantasmas, hay momentos de oscuridad, hay momentos. ¿Cómo abordas eso? ¿Cómo miras a Dios en ese momento diciendo cómo haces? Pues Moise, en otro momento de mi vida me hubieras preguntado y te hubiera respondido quizá que, o hubiera pensado yo que realmente todo eso que tú expresas como exitoso, lo fuera. Y realmente hoy entiendo que nada de eso representa y significa éxito para mí. De nada sirven los millones, los carros parqueados, de nada sirven las propiedades, de nada sirve el aplauso Moise. Por eso te digo que es un descubrimiento reciente, porque llevo apenas año y medio. Pero de verdad que nada tiene más valor en la vida que conseguir la paz, que conseguir la paz interior. Esa paz que dice la Biblia, que más o menos dice que es la que supera todo entendimiento. Es que, no sé, yo no logro memorizar muy bien las citas bíblicas, pero sé que una dice eso. Sé que una dice que es la paz que supera todo entendimiento, porque te voy a ir lo que todo el tiempo. Sí. Y ahora que me vengo entrenando para ello, porque hay que entrenarse para eso y hay que trabajar a diario para eso, no lo quiero perder y eso creo que sí me hace exitoso. El día que yo logre esa iluminación, esa paz completa y que logre entender que el mundo va a seguir girando y va a seguir presentándome problemas y las cosas del mundo y que yo pueda sobreponerme a lo malo y tampoco coger lo bueno como que wow, sino que yo viva como en ese equilibrio permanente, eso me haría completamente exitoso. Por lo cual el otro éxito que supone la gente que es en el que, o con base en el cual nos podría medir, no tiene ningún sentido ni siquiera hablar de eso. No tiene ningún sentido hablar de las películas que hice o de los discos o de los intentos que he hecho como cantante o de un programa exitoso que estoy conduciendo. Éxitos son mis hijos, éxito es ver un nuevo milagro, éxito es ver un nuevo milagro de amor en la barriguita de mi esposa, abogada, inesperado, loco, absolutamente loco. Éxito es lograr que ellos conozcan del Señor, de la manera que debe ser conocido Moisés, las religiones nos han hecho mucho daño, la religión ha hecho mucho daño, la religión ha acabado con la fe y por eso la gente nos aparta un poco y nos mira como locos porque las religiones en general se han encargado de distorsionar el mensaje de amor, porque es solo eso, Dios solo es amor, Jesús solo es amor y nada más, nada más. Y creo que el día, sigo entrenándome y caminando y el día que logre esa paz total, caramba voy a decir, soy un tipo realmente exitoso porque el mundo sigue girando y yo sigo siendo yo, con mi padre celestial aquí en mi corazón. Te podría decir eso y no es mentira Moisés, como lo siento, tú me conoces y yo hablo lo que siento. Estamos hablando aquí dos amigos y sabemos que es verdad, Filipenses 4.7. Son unos cientos, son unos cientos más que nos están viendo de amigos ahí. Así es, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y guardará sus pensamientos, es Filipenses 4.7. Y es, ¿cómo nos guarda? La paz guarda nuestros pensamientos y guarda nuestro corazón. Y la paz, es la paz que nadie entiende, es lo que quiere decir. Y yo entiendo que las religiones le han hecho mucho daño, porque la religión, alguna vez lo decía un cantante muy famoso, decía que la religión es como si quitaran a Dios de su lugar y en vez de Dios pusieran prohibiciones, legalismo, fanatismo, leyes de una iglesia, por ponerte un ejemplo, que inhiben y cohiben la libertad y la paz de esa gente. No hablo de todas, pero sí de algunas que te coartan. Y eso no es Dios. Dios es libertad, Dios es amor, porque si no, entonces quedémonos como estamos. Oye, pero si bien este Jesucristo de Nazaret va a cambiar toda la historia a la humanidad, por eso la historia se divide en dos, porque vino a acabar con todos. El tipo se les tira el discurso a los pariseos en su cara y les enseña y les viene a mostrar realmente qué es Dios, que estaba muy lejos de que si te lavas las manos, que si lavas las vajillas, que si celebras el Shabbat, que si haces lo uno, que tienes que entrar de rodillas, que tienes que pararte así, que tienes que mirar a Sao, que tienes que, por Dios, llega este tipo y se los acabó así, los cogió y les enseñó de verdad y les mostró y se volvió incómodo. Por eso ellos mismos lo tienen que formigar, porque se les volvió incómodo, porque este tipo de verdad tocó el fondo y la razón de la vida. Y lo hablas con propiedad, con sentimiento de causa. Nosotros los actores, cuando preparamos un personaje, tenemos que ir a la vida misma del personaje y nutrirnos, tú lo sabes, y la gente que no lo sepa, pues tenemos que ir tomando cosas de ese personaje para poder hacer el personaje de manera fiel. Tú, en Santiago Apóstol, una producción internacional con todos los actores internacionales y tú representándonos como actor de Colombia, haces el personaje de Jesús. Dame el favor. Aquí hay que hacer un silencio, pero bravo. La envidia de todos los actores y actores cristianos dirían, pero ¿por qué no estoy yo allí? Dios te escogió para que hicieras ese personaje. Tú sabes que no fue casualidad. Aquí la gran pregunta es, nosotros los actores tomamos. ¿Tú cómo haces para representar a Jesús? ¿Tú qué haces? ¿Qué abordas? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Moise, mira, lo hice con las poquitas herramientas que tenía en ese momento porque de verdad quisiera poder hacerlo ahora. Y seguramente si me lo ofrecieran en cinco años, diría que torpe era hace cinco años, quisiera hacerlo ahora. Y si me lo hice en las cincuenta, hey, ahora sí estoy preparado para hacer de Jesús. Pero total, yo con lo que tenía en mi corazón, lo enfrenté. Y de verdad, no me he sentido nunca tan honrado en mi vida. por lo que representa Jesús en mi corazón, en mi vida, a pesar de que era una imagen medio distorsionada, medio religiosa, lo que tenía del colegio, de algunas iglesias que frecuentaba, pero tenía mis herramientas. Y también por lo que representa históricamente Jesús de Nazaret, es partir la historia de la humanidad en dos. Entonces, pues yo me llevo esta sorpresa. Julián Gil, que es mi amigo, que hacía productor y que era Santiago Apóstol, me propone, pero iba a ser Juan, Juan el Bautista. Y cuando me ven los de casting, y cuando me ven el director, y cuando me... Este es el Jesús que estamos buscando hace rato. Yo no sabía que habían castiado mucho a Jesús. Yo iba a ir a por otro. Y resulté yo quedándome con el personaje de Jesús de Nazaret. Fuimos tres meses a grabar por toda España. De las experiencias más hermosas, más grandes de mi vida, a nivel personal, y como reto actoral. ¿Y cómo lo encarno? Yo en ese momento decía, a Jesús, a Jesús solo se le puede abordar desde el corazón. Yo me decía, aquí no me va a servir ninguno de los recursos técnicos que tengo como actor. De verdad no me van a servir para un carajo. Yo decía yo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y lo que se me ocurrió fue evangelios. Y empecé a leerlos, pero más información, evangelios. Pero yo hoy en día digo, es que si yo me hubiera detenido, es que es tan grande el mensaje de Jesús de Nazaret, es tan grande el mensaje de Dios, de verdad, tan profundo, tan universal, tan afilado, tan penetrante, que si me hubiera detenido un poquito más, creo que hubiera hecho algo mejor, pero por lo menos eso fue lo que se me ocurrió. Voy para allá, voy a leerme los evangelios, me leí lo que más pude, me empapé históricamente, me empapé de la geografía, de dónde estaba, de lo que sucedía políticamente, históricamente, porque tú sabes que nosotros como actores, pues como mínimo tenemos que hacer ese ejercicio. Claro. Pero eso era como el tercero o cuarto plano. Yo sentía que tenía que orar y orar y orar y orar, y a mi manera torpe y estúpida e ignorante, pues lo hacía. Y doblaba rodillas en mi hotel Moise cada día antes de salir a escena, porque yo decía, no puedo hacerlo de otra manera, y si no sale bien, por lo menos yo me voy a quedar con la tranquilidad, señor, de que te tuve a ti presente y que no acudía a nada más, porque no podría haberlo hecho de otra manera. Fue bellísimo, Moise, cuando yo me veo con esta peluca y cuando yo me veo con la barba y la ropa de Jesús y me hacen una foto para una prueba y me la muestran, y yo, madre mía, madre mía, esto lo tiene que ver mami, decía yo, lo va a poner en la sala, decía yo, cuando mami vea esto, quita el Cristo que tiene ya y me va a poner orgullosa porque sí, o sea, logré acercarme, pues, el estereotipo del Jesús que nos han vendido en Hollywood, realmente, porque quién sabe cómo fue él, físicamente no importa como haya sido realmente, pero sí me parecía mucho a la imagen más o menos que lo representa y fue extraordinario. Y cada escena fue tan linda, fue tan en su nombre, hay un detalle bien especial que la gente no sabe, Moisés, y te lo voy a revelar hoy aquí, quizá Dios allá me llevó más, más que para representarlo y eso, tú no sabes, en ese cortito tiempo, todas las tentaciones que se presentaron, tú no sabes, nadie se imagina y hoy ese es el mayor logro que lo tuve a él para superar una cantidad de cositas, oíste, de egos, de vanidad, de mujeres, de diversión, pues, porque es el mundo y a los actores se les olvida a veces, o sea, yo le di toda una mística y yo no salía del cuarto y yo solo oraba y yo muy poco social y esto, pues, en otro sector del elenco y de producción y de extra se volvió otra cosa, pues, España, dos meses, todo el mundo solo y yo creo que ese fue el mayor logro, ¿sabes? Y esto lo estoy confesando, creo que por primera vez que logré, que logré trabajar para él y cumplí. Yo no sé si ese personaje se ve bonito, no ve bonito, si puse la voz que era o no era, pero yo le cumplí al Señor y eso para mí tiene el mayor valor. ¡Qué bueno, qué lindo, qué lindo! Muchos desearían, desearían presentar a Jesús y tú eres un gran actor, nosotros, no lo digo yo que soy amigo, sino lo dice la gente que te conoce o no te conoce, que eres un gran actor y abordas con con fidelidad y con con franqueza los personajes, ¿no? Abordas a Jesús, vas a los evangelistas, te preparas, pero ¿cómo te abordas Jesús la primera vez en tu vida, en tu vida real? ¿Por qué llegas a Jesús? Un hombre que que ya tiene la vida resuelta, ¿no? Muchas veces la gente llega allí por situaciones difíciles, pero un hombre como tú que está dentro de los cánones de lo que cualquiera querría, ¿por qué llegas Jesús? ¿Por qué? ¿Cómo te abordas Jesús? Pues volvemos un poquito a lo mismo que te dije y es que yo siento que me ha buscado desde siempre poniéndome en un colegio católico, de una u otra forma creo que allí empecé a conocerlo, aunque fuera de manera distorsionada y religiosa, tuve libertad porque mis padres nunca me lo impusieron de haber seguido cualquier fe, cualquier profesor, cualquier fe o cualquier cosa y algo en mi corazón siempre yo he tenido un yo siento que me ama mucho y todos sentimos lo mismo y está bien que todos lo sintamos porque de verdad que tiene un amor especial para cada uno de sus hijos distinto y muy grande, yo siento que él a mí me ve distinto, como te ve a ti distinto, con el mismo amor pero es algo especial que uno siente y todos los que nos están viendo aquí créanme que Jesús los ve igual y siéntanse orgullosos y díganlo a los cuatro vientos Dios a mí me ama increíblemente distinto que a todos ustedes porque es cierto, yo creo partiendo de allí que es así. Como te digo frecuento algunas iglesias Adriana Botina es una persona especial en mi vida que conozco con protagonistas de novela y Adri tuvo esa sensibilidad ella es especial yo a ella la quiero mucho hace rato no hablamos lo lamento porque el mundo nos enreda y olvidamos las cosas importantes hace rato no le doy una llamada a mi amiga Adriana por ejemplo y ella me presenta a Dios y a Jesús de una manera distinta me lleva a una iglesia donde empiezo a congregarme donde ella se congrega el tabernáculo de la fe hola gordito hola flaquito que es muy bueno ver al pastor porque siempre lo hace sentir a uno delgadito flaco 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 siempre y me llevaba las células y nunca Dios ha tenido que hacer un asunto muy grande conmigo yo lo he sentido siempre muy cerca en momentos muy duros de mi vida donde me ha salvado la mismísima vida lo he sentido cerca pero todas estas fueron encuentros diferentes al más reciente Moisés yo de verdad puedo decir que estoy estoy sorprendido como la vida me tocó y como hasta ahora estoy descubriendo verdaderamente lo que significa Dios Jesús en mi vida y el poder infinito y conociendo de verdad a este hombre revolucionario del amor y de la paz porque no era nada distinto a eso que viene a dar un mensaje completamente diferente a lo que los otros religiosos profesaban y y es hermoso Moisés y allí yo vuelvo y te digo en la sombra y en la oscuridad de de esta pandemia que sé que ha sido así para mucha gente muchos la hemos pasado muy mal porque nos hemos enfermado porque hemos quebrado porque ha muerto gente cercana o simplemente como a mí que me anticipé a todo y vi fantasmas en todo y pensé que el mundo se iba a acabar y nada estaba pasando pero pero me pegó muy duro los pensamientos y la mente que no controlaba tanto en ese momento no me permitían liberarme y a base de rodilla y de llanto Moisés de llanto Moisés de llanto eso la gente no se lo imagina y de muchas noches en vela donde le pedía que se me revelara y que sólo me mostrara quién era él y que se me revelara empezaron a suceder milagros grandísimos Moisés milagros enormes entre los cuales estás tú hay milagros y hay ángeles hermano y después de muchas veces mi madre mandarme mandarme los aguaceros de amor que yo a veces bonito qué lindo eso me hizo lo busqué Moisés de verdad lo busqué tú lo sabes te tuve que llamar una vez y decirte Moisés tú no sabes mucho de mí pero yo te escucho todos los días estoy mal y necesito un abrazo hermano virtual porque me está absorbiendo el miedo y el temor de volver a perder yo he perdido yo he tenido accidentes dramáticos en mi vida y hubo cosas no resueltas algunos fantasmas que que se hicieron muy presentes y me asustaron y me acobardaron mucho Moisés y como nunca creo que Dios me me está ayudando de verdad a quitarme toda esa carga y toda esa basura que cargaba en la maleta de pasado de culpa de miedo de temor y estoy saliendo me entreno a diario Moisés me entreno a diario para para superar al mundo superar los pensamientos esos que nos invaden a diario superar el ego y empezar a reconocer esa luz verdadera que hay allá y empezar a conocer a nuestro creador de verdad el papá de todo esto que nos rodea ay que lindo déjame me emocioné fue reciente me emocioné Dios te bendiga Dios te bendiga por ese corazón sabes yo cada día al igual que tú con tantos miedos con tantas incertidumbres y y lo único que pude hacer fue postrarme a los pies de Dios como lo hago y además es muy difícil porque yo tengo una imagen de artista de actor entonces la gente va a decir esto será otro personaje entonces nos ha costado años de sacrificio de llanto y de dolor que la gente que nosotros nos acercamos para poder inspirar con el mensaje de Dios le crea a Dios porque tal vez están esperando que llegue un alguien vestido de ministro con los clichés que le hable de una manera entonces cuando ven una persona dicen pero si yo lo conozco usted usted no es sí pero yo soy un hijo de Dios que cada día quiero ser un poco mejor quiero ser y hacer lo que él vino a hacer entonces te cuesta mucho más y esta mañana leyendo un libro de oración buscando porque el secreto el secreto de nuestras vidas es un secreto que todo el mundo lo sabe pero que no lo aplica que es el secreto de la oración esa es la bomba más poderosa y leía en este libro que por eso me encanta que tú abras tu corazón porque eso es de valientes el dolor y la sabiduría son una misma experiencia son unos mismos sentir de una de una sola experiencia es el comienzo y es el final de un camino y en el medio está la bendición está la oración que es el instrumento que Dios usa porque cuando nosotros bendecimos cuando nosotros abrimos la puerta al dolor entonces dejamos que entre la luz a través de que de la bendición cuando nosotros bendecimos por eso yo te decía bendice ora porque detrás del temor no hay nada y el amor es el vínculo perfecto que echa fuera el temor y entonces si no se vuelve un círculo de dolor de dolor de dolor como ha pasado con muchas familias que se quedan allí en ese círculo y no le dan la bendición no le dan la posibilidad de superar eso que es la sabiduría es la comprensión de ese dolor para qué en nuestra vida y cómo lo podemos capitalizar por eso yo me rindo a personajes como tú que por eso te decía es hermoso encontrar corazones así abiertos hay gente que se encripta y dice no me pasa nada no porque si bien no tengo mucha palabra porque no la memorizo no me considero ejemplo de nada por lo menos a través de mi experiencia de pronto alguien pueda sentir como lo mismo como no hay respuesta como no hay salida como no hay no hay un camino no hay una luz y lo primero que que tenemos que reconocer es que eso a veces que creemos que es el camino respuestas y la luz no es eso no lo es a mí me duele que mucha gente se pierda por eso que ha pasado con las religiones de esa sensación y de esa paz que da que da a conocer al hombre que da a estar cerca del man yo solo le puedo decir a la gente que creo porque a mí me funcionó y a mí me sirve y simplemente la honestidad de mis palabras y la sinceridad de mi corazón bastan para yo empezar a ver cosas y resultados y milagros en mi vida vuelvo y te digo trato de memorizarme muchas citas bíblicas trato de de cumplir más como con cosas que sé que debo cumplir pero pero al final siento que que a Dios le basta con mi sinceridad como a mí me basta ver a mis hijos ahora que soy padre me imagino que así es el amor de Dios con nosotros solo me basta verlos arrepentidos verlos verlos humilladitos verlos verlos con con sentimiento de saber que hicieron algo mal yo sospecho que es la misma relación y y por eso creo que para Dios solo basta eso que seamos honestos con él y que confiemos porque al final de una u otra forma empiezan a aparecer respuestas pero de increíble forma Moisés increíble de manera hay una respuesta que está en la barriguita de de tu esposa se siente de esa esa bendición tan grande e inesperada no que si nos sorprendió a nosotros yo creo que a ti te tuvo que sorprender el doble bueno pues me sorprendió y me asusté es que no aprendemos viste el miedo siempre está ahí rondando a uno lo asusta a todo me asusté yo no puede ser otra vez pero si ya salimos de eso Dios mío cuántos años cuando se tiene 15 años Dios mío bendito las cuentas no fallaban yo soy muy organizado en esas cuentas yo era el encargado de esas cuentas Moisés y prácate pero Dios te las embolató Dios te las embolató no entendemos exacto no entendemos no entendemos no entendemos y y me dio duro Moisés porque porque vuelve este man a demostrarme es que es maravilloso el señor como nos va demostrando a diario en las pequeñas y en las grandes cosas que no son nuestros sueños ni son nuestros planes sino que la voluntad de él se cumple esa es la paz por eso que yo quiero esa paz para entender para dejarme sorprender de todo lo que venga llegando que aparentemente sea bueno o malo esa es la paz que anhelo Moisés porque porque ahí volví a caer fíjate y se supone que estoy mejor y estoy más encaminado y estoy aprendiendo que voy a caer me volví a asustar que voy a hacer es el peor momento en una pandemia como voy a tener un hijo ahora por Dios ya yo estaba pensando era en el retiro ya estaba saliendo de Juan José ya Daniel es profesional 21 años Juan José 15 yo me imaginaba ya pues como buscando un refugio por allí para dedicarme a la oración a la meditación a la iluminación frente al mar con Cris otra vida y tome compadre más pañales más hijos yo no me costó como una semana volver 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 en sí sí porque porque me pegó me pegó duro y luego ¿sabes qué? luego Dios me mostró que lo que pasa es que confía tanto en mí que me entregó otro 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 personajito que viene con un propósito escrito que viene con una vida establecida me encomendó a mí otro guerrerito otro soldado de su ejército carajo porque al mundo lo que le falta es amor empecé a verlo así me llené de me llené fue de carajo pero que me ves si yo soy muy imperfecto ¿cómo me pones otro? otro más y le prometí bueno señor voy a tratar de cometer menos errores que con los anteriores hijos y creo que al final es un mejor momento hay más madurez y más conocimiento de ti y no dudo de que tú me vas a ayudar y no dudo de que todas las bendiciones vendrán con ese bebé y no vuelvo a ponerte en duda señor y gracias por volverme a dar otra lección de que no son mis planes y que viva la vida y que viva mi hijo y listo y así fue porque que lindo aquí me preguntan ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? no tenemos nombre ¿no? ayúdenme ayúdenme por favor aquí van a aparecer miles aquí van a aparecer por favor cuando Cris hizo ese video mira yo lloro despidiendo un avión de carga como decía un amigo yo también yo lloré y Diana nos emocionamos y sentimos que ese bebé llega con muchos brazos de amor ¿no? en medio de un hogar y tú lo has dicho él sabe a quién le delega esa responsabilidad y y ha visto en ti el corazón eso es lo que ve eso es lo que ve Dios el corazón ¿cómo cómo cómo piensas ahora? pensando estás en una pandemia pero miras las bendiciones que tienes mira a Cris el matrimonio tus hijos el trabajo ¿qué ves? ¿qué ves a futuro para tu vida? ¿qué ves con Dios que la gente tal vez no haya visto y que tú quieras mostrarles y llenarlos de esperanza porque Dios con la la aparición del bebé te está diciendo aquí hay un aquí hay un ser que te va a llenar de luz y de esperanza de motivos yo no sé si la voy a embarrar con mi respuesta pero es muy sincera justamente eso es lo que ahora no quiero y lo que vengo entendiendo Moise y es que no le apuesto a nada creo que eso hace parte del proceso y de mi nuevo aprendizaje no sé no sé en qué parte de la palabra pero la he leído mucho Dios nos dice que que evitemos los pensamientos que limpiemos nuestra mente y creo que él se refiere después de haber porque yo soy muy curioso yo leo la Biblia por supuesto la escudriño un montón pero también te voy a confesar leo a Buda he buscado de Osho y he buscado de y he buscado muchos sabios y muchos pensadores que yo creo que son obra de Dios yo los veo Dios a cada quien le habla de maneras distintas yo creo que ese Dios de nosotros como yo lo veo es el mismo de los musulmanes el mismo papá de Buda el mismo papá de todos es el más grande y como tú lo dijiste tomaron mucho de Jesús ¿no? tomaron de Jesús es el más grande del universo por leerlos a ellos me ha permitido después irme a las palabras de Jesús y yo decir este tipo está solo es el más grande de todos este es el verdadero Dios es increíble porque he tenido la posibilidad de compararlo claro y me gusta hacer ese ejercicio perdóname porque yo sé que esto no es muy religioso ni muy cristiano pero pues es mi verdad y creo que debo transmitirlo no tienes toda la mira que cuando estudiamos teología cuando nos preparamos tenemos que estudiar los diferentes sistemas religiosos porque si no con base vas a saber que has escogido la verdad el camino y la vida si no sabes no se te ve chévere a ti como me parezco a Wolverine tengo un pelo para oye Moisés y en esa búsqueda entonces he encontrado y yo creo que mucho de lo que Dios nos propone es que solo confiemos que le creamos realmente que abandonemos los temores que abandonemos los miedos como abandonas el temor y como como abandonas el temor como abandonas la ansiedad y la depresión calmando los pensamientos logrando calmar la mente Moisés me ha funcionado muchísimo yo medito en la oración mi oración es también meditación es hermosa como yo lo estoy abordando como dice la palabra sabes que la palabra te dice mediten en la palabra es pensar pero mediten en la palabra romanos romanos 12 2 dice transformen su mente para que puedan entender la voluntad buena agradable y perfecta de Dios nuestra mente está llena de pensamiento nuestros pensamientos de palabras y cambiamos nuestras palabras se transforman nuestros pensamientos y si le damos rienda suelta a los pensamientos por eso yo vivía asustado Moisés claro porque estaba anclado en los pensamientos del pasado si me voy al pasado me vuelvo miedoso que era lo que me anclaba la culpa el miedo por mis traumas por mis tragedias que no son menores y que sé que mucha gente dirá pero es que si la gente supiera lo que a mí me ha pasado pero es que eso es lo que hay que evitar ir al pasado evitar que los pensamientos vayan al pasado tú me lo enseñaste además tú en una de nuestras conversaciones me lo dijiste que limpiara mis pensamientos que me pusiera que lograra mi mente blanco que tampoco me fuera el futuro no es blanco pero sí que pudieras cambiar tus pensamientos por la palabra ¿no? por palabra y sobre todo recibir el presente y disfrutar de lo que está pasando vivir el presente está muy lejos de todo este mensaje tonto de mente positiva y de todas estas estupideces está tan lejos de todo eso el presente es otra cosa el presente no es ay entonces vivir el presente es me voy a enrumbar todos los días o me voy a comer todo lo que me quiero tragar o no me voy a cuidar o voy a estar lejísimos de eso eso no es vivir el presente vivir el presente es vivir las realidades lograr abandonar los pensamientos que te anclan al pasado y los pensamientos que te vuelven ansioso pensando en un futuro que no conoces y que no están tus manos que solo están manos de Dios así es entonces entonces por allí he encontrado el camino ese y me sigo entrenando para lograr esa paz y verdaderamente confiar en el Dios que profeso en el que digo que confío pero mentiras porque somos medio hipócritas decimos que confiamos pero no lo hacemos porque vivimos asustados y vivimos diosos entonces por eso ahora Moisés volviendo y recogiendo pues tu pregunta sobre el futuro de verdad que ya renuncia o sea ya no vuelvo a apostar hermano mi futuro hace cuatro meses te hubiera podido decir claro me imagino de tal forma y mira me mandan un hijo y mañana me manda el señor por otro lado y mañana me pone la vida me la voltean y quedo boca abajo yo y luego de pronto estoy otra vez arriba entonces me entreno con oración a diario Moisés que lindo para despojarme de todo eso porque es la única manera en que se puede vivir en paz y feliz y tranquilo confiando en ese ser grande y maravilloso que es un papá que no nos va a abandonar y que de la manera que sea resolverá lo que creas y consideres que es lo peor que te esté pasando él lo resolverá siempre para bien aun lo que nosotros desde nuestra humanidad lo vemos como mal siempre será para bien y eso estoy empezando a entender Moisés por fin ok déjame darte un aplauso y un aplauso ¿por qué? porque esa pregunta tenía carne como estuvimos hablando hace un tiempo y estabas con los ojos mucho puesto me di cuenta que estabas con los ojos allá por eso te hice la pregunta para ver que había quedado y me encanta saber lo que te dije en palabras de versículos es Dios no pondrá ninguna carga que no pueda soportar porque el día de mañana trae su propia su propio afán sus propios problemas entonces te invité a decir Dios con eso te está diciendo que él no pondrá una carga que que hoy que hoy no pueda soportar porque hoy es lo más parecido a una vida en miniatura hoy te alegras hoy te entristeces hoy pierdes hoy ganas lo malo es cuando nosotros tomamos tantas cargas del pasado y las traemos al presente y nos cargan y no eso podemos o muchas cosas del futuro que será de mi vida que será hay gente que vive en donde no se ha vivido por eso me encanta y el padre nuestro Moise nos lo reafirma danos el nuestro pan de cada día él no dice danos la oración no es danos el pan del mes ni de la semana ni del año es el de cada día es es que vivas confiado Moise le estoy mira es así es así es la única verdad es que es así solo tienes solo tienes lo que está pasando ahora esta conversación es lo único real y verdadero esta es la verdadera eternidad esta es la verdad este es el presente es la verdadera presencia de Dios en media hora no sabemos mañana no sabemos y así lo estoy empecé a entender y creo que de esa forma incluso algo que para mí era intocable 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 que era la palabra la estoy empezando a todavía somos enemigos todavía le tengo le guardo cierto pero la empezando a ver con otros ojos porque porque si confío en ese en ese ser en quien digo que de verdad confío pues ni siquiera ese es el final creo que ese va a ser al contrario el comienzo así es el comienzo el comienzo más grande de todos pero lo estoy entendiendo ahora viejito hermano mira nos podríamos quedar aquí este jose mucho tiempo yo te agradezco este tiempo tan especial donde has ministrado la vida de de muchas personas que están pasando por momentos difíciles verdad la pandemia incluso a gente de mucha fe las les ha movido la roca les ha movido y las ha y eso a veces es entendible lo malo es no volver allí a esa roca tú que le dirías ya para para cerrar un hombre que que tiene una bonita relación con su esposa que está esperando un bebé que la vida lo ha premiado y que ha luchado verdad porque la gente no ve tus luchas no ve tus sacrificios no ve tus llantos no ve tus derrotas no ve tus fracasos sino que ven las cosas buenas que aparecen en las redes verdad porque si pusiéramos en nuestras redes todos nuestros fracasos tuviéramos muy pocos seguidores hoy es tiempo de yo te pido el inmenso favor a gente que ha estado tal vez sumida en la depresión en la tristeza en que no ha querido mirar más allá que ha entregado y que se ha entregado que se ha rendido cuál es el mensaje rápidamente que tú tienes y y yo te pediría unas unas palabras para ellos que están aquí o los que nos verán después en diferido pues Moise wow es un compromiso muy grande porque yo soy también aprendiz no es a partir de tu experiencia lo primero que yo tendría que decirle a estas personas pero sobre todo a quienes lo rodean es que esto es en serio que no es una tontería que no es capricho de la gente que el dolor que se siente que el miedo que se siente que esas ganas de llorar de un momento a otro que se experimentan que son reales que no subestimen el asunto porque porque es real porque la depresión existe y yo creo que médicamente tú me corregirás está demostrado que allá adentro químicamente también pasan cosas es del alma pero también pero también es es una enfermedad yo gracias a Dios no tuve que acudir no me tomé una sola pastillita para dormir y pasé muchas noches en vela y tuve un guía espiritual varios es que llegaron muchos ángeles que me felicitó al final porque no lo necesité no lo necesité y salí a base de orar y de meditar en Dios Moise yo le pido a la gente que no pierda la fe y lo principal es lograr entender que no son nuestros planes cuando nosotros logramos entender eso Moise la angustia desaparece en gran medida cuando logramos despojarnos de ese ego de pensar que es nuestra vida nuestros planes nuestras decisiones en ese momento empieza a llegar la paz así sucedió conmigo fue orando fue suplicándole a Dios y empezaron a suceder esas cosas mágicas y bendecidas tu presencia tus palabras tus mensajes a diario otros más un libro el otro libro ángeles mensajes y fue lindísimo y hoy podría decir solo eso Moise porque no me siento con autoridad para decirlo de otra manera y es abandonar hay que abandonarse y hay que dejarse y hay que ceder y reconocer que nada depende tanto de nosotros como pensamos y que tenemos un Dios inmensamente amoroso que no nos va a abandonar y que no nos va a dejar solos y a la familia abracen abracen mucho abracen y manifiestenle el amor a la persona que tengan cerca y que sientan que está así que está un poquito triste y que está aburrida porque sirve muchísimo pero nunca lo subestimen nunca lo vean como una bobada como 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 algo superficial es bien profundo eso sería lo único Moise buscar de Dios buscarlo a nuestra manera es suficiente con yo hacía algo en las noches y es revelate Señor revelate Señor me dormía como con ese mantra con esa oración con esas palabras no sé y tenía sueños y al día siguiente pasaban cosas y se fue revelando y se fue revelando y me fue enseñando y me mostraba un libro y me mostraba otra cosa y me mostraba la Biblia y me mostraba un versículo y me mostraba otro versículo y fue hermoso fue hermoso yo lo logré no siento que que tenga la autoridad para decir nada más que eso que no nos carguemos de culpas que no nos carguemos con pensamientos de cosas que hayan pasado y que no hagamos planes porque estamos en manos de él completamente en manos de él y que ni siquiera ni la enfermedad ni la muerte son el final vengo entendiendo que no son el final quizás quizás eso sea apenas el comienzo hemos oído todo lo que has dicho y le agradecemos a papito Dios te damos un abrazo un abrazo inmenso grande especial gracias por acompañarnos gracias por bendecirnos no sabes cómo a tanta gente y yo no me puedo ir sin orar ¿verdad? por ti por la vida de Cristo por el ministerio que ustedes llevan porque ustedes llevan una 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 misión importante en el medio artístico como quiera que son una de las parejas más estables y tú lo dices con las tentaciones con los problemas que se presentan en todos los hogares se han mantenido firmes y eso es un modelo a seguir porque hoy tenemos tantos modelos que no podemos seguir y que mucha juventud está siguiendo por eso ustedes son estandartes son valores son ejemplos que nosotros le damos gracias a Dios y por eso tenemos que rodearlos con toda la fuerza y que papito Dios los pueda amparar y proteger yo quiero que allí donde estés todas las personas que nos están acompañando todas las personas que han estado que han recibido que sin lugar a duda se han visto identificados hoy me acompañen orar es hablar con Dios bendecir es decir bien no necesitas saberte toda la palabra de Dios hay mucha gente que conoce la palabra de Dios pero no conoce al Dios de la palabra entonces se trata de vida se trata de vivir esto de de seguir a Jesús por eso yo hoy quiero que me acompañes y que los bendigas a ellos con tus palabras que los bendigas que ellos puedan sentir la bendición tuya para que sigan siendo ejemplo allí para que sean bendecidos allí donde estás como tú le digas Padre Santo Papito Dios Bendito Rey hoy te damos gracias Señor gracias por regalarnos este tiempo tan precioso gracias por permitirle a José que haya sacado este tiempo Dios para ministrar sin lugar a dudas los corazones de tantas personas que como él están pasando por momentos de duda de nervio de susto de temor Señor pero tú lo dices en tu palabra que tú tu amor Señor ese temor cuando entra tu amor Señor es echado fuera el temor por medio del amor que es el vínculo perfecto y yo sé que Señor que tú visitas cada tiempo Señor el corazón de José porque él está interesado en que cada día entre el amor tuyo a su corazón Señor hoy bendecimos unánimes hoy bendecimos juntos aquí Padre Santo la vida de José la vida de Cris la vida de todos sus hijos Señor de esa criatura hermosa que es una bendición Señor tuya que viene en camino Dios gracias Padre Santo por bendecirlos gracias por llenar sus corazones de paz esa paz que sobreabunda todo entendimiento Dios y que él te está clamando por ella cada día Dios que la experimente Dios que la pueda sentir y que la pueda esparcir a otros Dios bendícelos rodealos ampara los protégenos de la tentación Señor líbralos del mal bendito Rey y te damos gracias por tener ejemplos Señor que están luchando de carne y hueso que están luchando cada día por ser y hacer lo que tú les has encomendado hoy bendecimos ese hogar Señor bendecimos a José su familia su trabajo en el nombre poderoso tuyo Jesús y por el poder de tu santo espíritu amén y amén Dios te bendiga grandemente los amamos los amamos gracias no sabes cuánto agradezco a papito Dios que nos haya permitido estar con ustedes gracias por tu palabra por tu corazón y aquí están todos derretidos gracias gracias papá lindo dame la Cris un abrazo claro que sí un día tenerla también aquí claro que sí presentar esa belleza porque de dos bellezas de dos corazones bellos nace un bebé hermosísimo en nombre del gente del camino de mi esposa y de todos le damos un abrazo especial te despedimos como se despide a la gente valiente gracias Moise y despídeme con amor de Dios que es mi favorita ya sabes como la disfrutaba claro mira gracias mi Moise ok papá lindo bendiga a todos pasen feliz nos queremos mucho bendiciones bendiciones para todos gracias papá lindo gracias se los dije un gran hombre de Dios un hombre que está en la búsqueda un hombre honesto un hombre sincero un artista que nos representa y que está cada día buscando el rostro de nuestro señor Jesús Dios los bendiga grandemente gracias por acompañarnos gracias por bendecirnos somos ministerio gente del camino y aquí estamos para inspirarnos para con la palabra de Dios poder ser cada día y soñar como él quiere que soñemos y vivamos Dios los bendiga grandemente gracias por estar allí los bendecimos y les decimos amor de Dios inmenso amor amor que todo entrega tú y